Muy buena gente, aquí estamos en Super Dragon Ball Heroes, World Missions. Adelante estuve probando el juego bastante simple, es por eso. Tokio, aquí está. Aquí está. ¿Por qué tú? El mundo del mundo. ¡Tranx, perdón! ¡Ah, sí! ¡Tranx! ¡Hm! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.